Bueno, sí, más o menos entiendo, pero sé lo que quieres hacer, pero es que esto de los colores no le veo yo... A ver, blanco y negro sí, pero ten en cuenta que aunque sean colores diferentes, pueden tener la misma altura. O sea, lo único que hará un boom o una reflexión o lo que sea, será un blanco-negro. O sea, todo lo demás no creo que funcione. Entonces, por ejemplo, lo que podrías hacer a lo mejor es un bake de la imagen. Entonces sería... Voy a poner un ejemplo simple. Voy a poner un cilindro donde voy a poner diferentes materiales. Uno será blanco. O sea, lo vamos a hacer... Blanco será todo. Vamos a ponernos aquí, que se vea. Por ejemplo, esto sería el blanco. Vamos a crear un material nuevo, que será el negro. Y entonces lo asigno, por ejemplo, aquí. Asignado. Bien. Ahora tenemos este objeto. Y entonces yo lo que te digo es que podrías crear un bake. O sea, tal como tienes tú la zona, dijésemos, por UVs desplazados o con colores, o como tú lo estés haciendo. Entonces, creas un material nuevo, donde creas en el UV una nueva textura. Vamos a crearla de un color, pero bueno, o sea, esto es igual. O sea, puede ser el color que sea, porque luego se va a pintar encima. Le quitamos el alfa y le decimos que OK. Vale. Ha creado una textura de una imagen. Esto no importa. Luego, lo siguiente sería, voy a dividir la pantalla. Utilizo el Sadr Editor. Y aquí le voy a, en la tercera textura que tenemos aquí, voy a crearle una textura de imagen. Donde vamos a ponerle el nombre de esta textura. A esta le vamos a poner, por ejemplo, 22. Aquí le decimos que ponga la 22. Sin enlazar, para no crear un círculo vicioso, que se le llama, o sea, una dependencia circular. Este, separado de esto, vamos a hacer el bake aquí. Pero para eso, los demás materiales tienen que tener también un cuadro de textura. Entonces sería copiar, control más copy. Vamos al segundo, V. O sea, control V. Pegar, control V. Pegar. Vale. O sea, tenemos los tres igual. Y aquí tenemos la textura. Si, por ejemplo, tú en el primero tienes ya la textura, pues lo tendrás aquí conectado con sus colores y su textura de imagen. Pero en este de aquí sin conectar. Entonces, a este se le hace el bake. Que sería desde aquí, bake. En este caso, yo creo que si solo quieres sacar los colores, lo que hay que hacer es un diffuse. El diffuse lo que hace solamente es sin brillo, sin nada. O sea, lo único que sacarás será un mapa en blanco y negro, que es lo que tienes aquí. Y le quitamos hasta las luces para que no afecte. Que en este caso sería que estas partes saldrían brillantes por la iluminación y las de abajo saldrían oscuras. Entonces, le quitamos todo lo que sea luces. O sea, que no afecten las luces y te saldrá solamente una textura de imagen blanca y negra. Sin ninguna sombra externa, dijésemos. ¿Vale? Una vez lo tienes, recuerda que estamos en la tercera, bake. Si todo está bien, aquí te tiene que salir el tiempo que tarda. Si hay un problema, te dirá que hay una dependencia circular. Eso quiere decir que tienes alguna conexión mal puesta en alguno de los otros materiales. Bien. Uy, perdón. No me he puesto en el modo de edición, pero bueno. Bueno, esto sería el modo de edición. Lo que ha sacado es esta textura. ¿Vale? ¿Qué hemos conseguido con esto? Bien. Esta imagen la guardamos. Imagen salvar. En este caso la podemos... La voy a guardar aquí en descargas. Vale. Una vez ya la tenemos, cambiamos modo objeto. Entonces lo que hay que hacer es borrar todo lo que tenga de materiales. Este de aquí lo borramos, el blanco. Y este de aquí lo borramos. Y queda un material simple. Este material puede ser el color que tú quieras. Por ejemplo, vamos a decirle que sea verde, que es lo que veremos en pantalla. Y esta textura entonces ya la podemos poner, ya bien sea para reflexión, en este caso, si fuera un especular, o si fuera un boom, sería añadir vector bump, boom, bump, según se pronuncia, altura. Esto lo tendremos que regular luego, y sería con la normal. Entonces, si nos fijamos aquí en lo que sería el render final, las luces faltan aquí. Veríamos una imagen como si tuviera relieve porque lo que tiene es un boom del blanco y negro. O sea, si le quitamos esto, tendrá cero. Perdón, no le he puesto el sad smooth. Si le subimos esto, pues marcará como si tuviera un relieve. Que es por lo que he entendido lo que quieres tú en sí. O sea, que unas zonas blancas estén, dijésemos, hacia adentro o hacia afuera. Esto se puede cambiar desde aquí, desde invert. Podemos hacer que unas zonas blancas estén hacia adentro o hacia afuera, y las negras hacia al contrario. ¿Vale? Pero ya te digo, lo de los colores, yo diría que no vale. O sea, a ver, el color, es que el color puede ser amarillo, pero tener la misma, dijésemos, altura que a lo mejor que un azul. No tiene lógica, o sea, solamente se basa en blanco y negro. Que yo sepa, ¿eh? O sea, a lo mejor no, bueno, o a lo mejor sí tienen diferentes alturas, pero no tiene por qué. O sea, puede ser dos colores diferentes y tener la misma altura de capa. ¿Vale? De momento nada más. Mmm, bake.